Música No me amor realista, por eso vivo el día de hoy, yo vivo de joda La vida son las dolas, siempre para el baile Me voy a importar ni que más te canto, no los pibes Que me hacen el agua de... Música Otra moradita, por eso me importaría, yo vivo de joda La vida son las dolas, siempre para el baile Me voy a importar ni que más te canto, no los pibes Que me hacen el agua de... yo vivo de joda A toda hora, en busca de mujeres que muevan la cola Miedo del acocele, no me llegan las nubes Capo boten, dos monedas, nadie se amó el bondí Que soy el último de la noche En este baile, es que tiene aguante con las palmas en el aire Y que tiene lleno de espiales, el parlante El baile es que tiene aguante con las palmas en el aire Y que tiene lleno de espiales, el parlante Foto vivo de joda, por eso vivo el día de hoy, yo vivo de joda Las vidas son las olas siempre para el baile Pero no importa lo que busquen con todos los jibes Que me hacen el agua de Yo me voy de joda a toda hora En busca de los peregros que muevan la cola Me dolen las costumbres, no me escriban las nubes Como el bondi que es el último de la noche En este baile es que tiene aguante con las palmas en el aire Y que el DJ explote el parlante En este baile es que tiene aguante con las palmas en el aire Y que el DJ explote el parlante En el amor realista, por eso vivo el día de hoy Yo vivo de joda, las vidas son las olas siempre para el baile Pero no importa lo que busquen con todos los jibes Que me hacen el agua de Eh, Mario no paredes Rompete este video Epa, récord